y pues aquí vamos un ratito saluditos para todos saludos viejón suerte como dice aquí no le entendí si ganamos a hoy algo así no le entendí pues vamos a tratar de de ganar solamente un ratito vamos a jugar recuerden que todavía tengo mi problema con mi página quisiera enseñárselos quisiera enseñárselos y ponerle acá de mi teléfono y decirles mira este es el problema que tengo yo si ven aquí lo que dice la página este es por eso ahí por eso ahorita hay cinco mil conectados se me entiende ya que se me quita el problemita de repente este ya pues se van a conectar lo normal que son 15 mil a 20 mil espectadores y es la verdad es la verdad muchos dicen ahí no que ya está bajando de la página no que no no mis vídeos mis vídeos que subo pues el día el que subía el día de ayer el día de ayer ya tiene un millón 100 mil y va a tener como dos millones y el que subí en el pico Rivera también tiene un millón 200 mil el otro que subí también cantando también tiene un millón 200 mil y el del sábado que toque allí en en santana de nuevo corral también tiene un millón 300 mil si mi página estuviera jodida para los vídeos normales no 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 los abriría esos pero este es estos en vivo no están abiertos no les aparece a toda la gente por eso están conectadas nada más ahorita cinco mil porque porque me quitaron me quitaron la capacidad me quitaron al alcance en los en vivo me quitaron el alcance pero por eso ya hice la otra página la estoy usando remedios naturales para los que gusten seguirme así le ponen remedios naturales jt se le quedó el nombre ha sido de remedios naturales porque es cuando yo hacía remedios ahí que que andaba subiendo todo eso pero pero este le voy a cambiar de nombre pues le voy a poner mi nombre josé torres o le voy a poner el rey de alto mando josé torres el rey alto mando oficial o josé torros oficial nada más voy a tratar de cambiársela estoy esperando mandé pedir una carta a facebook me va a llegar una carta en estos días para poder hacer el cambio este muchas cosas que se tienen que hacer y este y la voy a echar a andar la voy a echar a andar ya estoy subiendo videitos y si tienen vistas tienen hasta 300 mil tiene uno otro tiene 200 mil otro tiene 100 mil que 80 mil y en eso que tengo apenas 87 mil seguidores pero pues ya le vamos a llegar a los 100 mil a los 100 mil seguidores y la estamos haciendo crecer estamos trabajando ahí para los que gusten apoyarme por si algún día me llegan a borrar esta yo voy a seguir con la otra la otra está sin ninguna infracción la otra está limpiecita y pues le voy a dar seguimiento a la otra le vamos a dar con todo gracias a los que se conectan aquí les damos saludos un abrazo a ver qué dijo este jonathan jonathan claro 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 que es algo con eso sabes por qué y aquí te lo voy a dejar sabes por qué este porque yo sé yo sé cómo trabajan las páginas si me entiendes el alcance debería de ser el mismo gracias a los que dejan sus estrellitas como siempre gracias por apoyar carlos álvarez gracias y para mí cinco mil son muchos todavía cinco mil son que se conecten son muchos este pero si el alcance pues si me lo quitaron me quitaron el alcance este pero de repente se arregla de repente se va a arreglar de repente se va a arreglar ahorita transmití de otra forma transmití de otra manera para calarle a ver qué está pasando todo eso y este pues si es lo mismo le voy a seguir calando de una y de otra manera y pues hay días que me duro muy bien tarde buscándole ahí buscándole ahí para que no nos den pues los castigos a por cualquier cosita una mala palabra que digas o cualquier cosita que subiste un vídeo que incumple las normas también todo eso afecta pero gracias a dios pues porque estoy limpio yo no me dieron restricción y castigo a otras cosas todo está bien todo está limpiecito vamos bien gracias a dios vamos bien este con todo estamos trabajando bien las páginas todos estamos echándole ganas les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo